Putin aumentará el presupuesto para la guerra aumentando impuestos, va a hacer una recaudación, hay algunas reformas en marcha en Rusia, mientras que su super adversario Zelensky ha llegado a este foro asiático del que hemos estado hablando en Reporte Villamil, el foro asiático llegó a Zelensky para pedir apoyos para la causa ucraniana, va a hablar este domingo, va a hablar, comentaremos más adelante de eso y también estaban llegando datos de que la Unión Europea en realidad no tiene pruebas de que China esté suministrando arsenal a Rusia como se ha venido diciendo ampliamente y lo reconoce el jefe del jardín europeo Borrell. Hola a todos, un saludo, que gusto saludarlos en este canal, muchas gracias que están viendo los videos, gracias por el apoyo y el respaldo que siempre nos dan, es domingo 2 de junio, domingo de elecciones en México, elecciones presidenciales, se vota la continuidad del proyecto del presidente López Obrador o un cambio en el camino del país a través de los candidatos opositores. México sabrá en unas horas si por primera vez en su historia, México tiene una mujer presidenta, todas las encuestas publicadas durante los últimos tiempos hablaban de que las dos punteras, la que iba en primero y segundo lugar, dos mujeres, así que pues estamos ante la expectativa histórica de una mujer en la presidencia mexicana y ante la expectativa de si continúa el proyecto o se cambia. Lo vamos a saber en América Alerta, comentaremos quién ganó la elección presidencial en América Alerta, los detalles de esta contienda en un rato más, no pasará mucho antes de que conozcamos qué ha ocurrido en México. Gracias a todos por su confianza, nosotros seguimos aquí con algunos temas de interés mundial. Hay que tener dinero para las guerras y Putin planea aumentar los impuestos. Vladimir Putin va a imponer pues mayores, una, pues una buena, una, va a haber cambios, son los mayores que ha habido desde la década de mil novecientos noventa, va a este, abandonará el elogiado régimen fiscal de tasa fija por un sistema escalonado progresivo para recaudar veintiséis mil millones adicionales por año para, pues, entre otras cosas para la guerra. El Ministerio de Finanzas de Rusia presentó las propuestas del nuevo régimen fiscal al parlamento esta semana afirmando que garantizarán la estabilidad y la justicia, aunque analistas consideran que afectará desde luego a los asalariados. Eh Sergei Alevshankchenko, ex vicegobernador del Banco Central de Rusia, que se fue a Estados Unidos, dijo que el dinero irá al ejército. Es lo que ellos creen, los analistas pro occidentales, porque la guerra es evidente que no es barato, no es barata. Entonces, según los cambios propuestos en el régimen fiscal, los rusos que ganan entre dos coma cuatro y cinco millones de rublos, o sea, un veintiún mil o cuarenta y tres mil libras, se verán obligados a pagar una tasa impositiva sobre la renta del quince por ciento frente al trece por ciento. La tasa impositiva aumentará a través de tres niveles hasta una tasa máxima del veintidós por ciento. El impuesto de sociedades también pasará del veinte al veinticinco por ciento. El Kremlin ha tenido cuidado de incluir unos cambios impositivos a temas para agendas pro familia. Las familias recibirán más beneficios si los veteranos de la guerra estarán exentos de los aumentos de impuestos. Así es que desde el dos mil uno, Putin traía una tasa impositiva fija del trece por ciento y ahora está haciendo cambios después de dos décadas, cambios que ayudan a enfrentar pues todo lo que tienen que enfrentar los gobiernos. La verdad es que pues veintitantos años sin cambio es algo relevante considerando, bueno, nuestra dinámica latinoamericana en la que nos toca a cada rato que que nos estén diciendo. Bueno, tema Rusia y tema China. Borrell dice, no tenemos pruebas de que China les manda arsenal a Rusia. Eso lo dijo Joseph Borrell en la cumbre del diálogo de Shangri-La en Singapur, la cumbre asiática sobre seguridad que ha estado intensa. El viernes fue Lloyd Austin contra el jefe de defensa de China. El sábado fueron Lloyd Austin y el jefe de defensa de Australia contra militares chinos que los encararon ahí en esta en este diálogo y ahí estuvo Borrell, dijo que no tienen pruebas. China prometió no suministrar arsenal y no tenemos prueba de que esto esté ocurriendo, dijo el jefe de la diplomacia europea. También se reunió con el ministro chino de defensa, Dong Yun. Así es que Borrell, estando por aquellos rumbos, dijo, no, no tenemos pruebas en realidad. Ojo con eso, porque es relevante. Sin embargo, siguen acusando que ahí está. Miren cómo están comparando en las redes la llegada de Xi y la llegada de Zelensky, lo que es llegar a un presidente y lo que es que llegue a Zelensky. Vamos a verlo. Ahí lo tiene usted. Miren arriba Zelensky. Aquí está la carpeta roja, la alfombra roja. Cómo han recibido a Xi. Cómo ha sido recibido Xi en algunos momentos y cómo recibieron a Xi. Lo de Xi no es nuevo, lo de Xi no es ahorita. Ténganlo claro. Lo de arriba sí es cómo llegó Zelensky. Y la verdad es que pues hay una enorme diferencia. Prácticamente le dijeron bájense y bueno, ya, ya, ya llegamos, ya llegamos, bájense, bájense todos y ya nada más. No hubo alfombra roja, no hubo funcionarios de alto nivel, nada para Zelensky, pero Zelensky está ahí. Zelensky va a participar. Los actores del domingo son precisamente el ministro de defensa y Zelensky. Aquí ven ustedes al ministro de defensa de China. Ya habló hoy, Austin fue lo principal orador el sábado, el domingo le toca a China. Y bueno, a ver cómo le va a Don Jung, que dice, vamos a estar pendientes. Zelensky también va a hablar, va a hablar en un foro menor llamado Reimaginar Soluciones para la Paz Global y la Estabilidad Regional. Va a hablar antes que el ministro de defensa de China. Él dijo que publicó que se había reunido con el presidente de Timor Oriental y confirmó que va a ir a la cumbre en Suiza, la cumbre esa en la que van a ser. También se reunió con una delegación del Congreso estadounidense. ¿Qué fue esta? Aquí está. Ahí está. Esa es parte de la reunión de Zelensky en el marco de esta cumbre que se está llevando ahí a cabo en Indonesia, el diálogo Shangri-La. Y finalmente va a haber algunas otras reuniones. Esa es parte de lo que hizo Zelensky en sus actividades de este de este sábado y domingo. Así que bueno, ahí está. Lo metieron. Lo han tratado de meter a varios foros para que llame, para que haya este para que genere consenso, pero bueno, no se ha podido. Así están las cosas. Gracias, amigas y amigos. Pasen un excelente domingo. No olviden ir a votar en México. Voten por el por la candidata o el candidato a presidente que consideren mejor, pero finalmente vayan a las urnas. Voten, les invitamos. Y en América Alerta, los detalles, un flash informativo rápido de quién ha ganado esta elección presidencial mexicana en un rato más, poco después de las seis de la tarde hora de Ciudad de México, con la diferencia horaria que tengan ustedes. Un abrazo enorme. Gracias.